yo no sé lo que está tocando yo estoy casi borracho este muchacho vamos a tener que aconsejarle pero está bien la otra la otra la otra una bachata también tú también tú una bachatica también un bachatero oye no, tú no te vas a ganar de ese hombre tú no te vas a ganar de ese hombre te fuiste, te fuiste, matalo, no te dejes allí está ganando está ganando mira, espérate ya oye usted no ha ganado como ayer espérase va, 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 va acostéjate, acostéjate va, va, va va, 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 va mira, va déjalo ahí, déjalo ahí que se asusta ahí, 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 ahí vamos allá, vamos allá la mejor versión de mi mira, vamos a cantar que he sido yo ay y reconozco cada fallo de tu corazón solo puedes ser el rey oye y tu alma de bapeadora oye me duele con corona ay mamá está ganando, está ganando no te dejes ganar dale tú ahora dale tú va, 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 va suéltale una suéltale una ay ay perdiste ay cuál es esa, cuál es esa coño está ganando ¿qué es eso? quédate un momento así no mires hacia mí que no puedo aguantar si te la vas a mirar ey van bien, pero a mí lo que me gusta es la bachata va, va, va va, va va, va ya yo perdí un bachata y él también no, no, ese no ese bachata sabe una guanta va, mamá, no te dejes ganar haz lo que tú quieras ahí demuestra, demuestra que tú eres de clase ya lo pasado es pasar ay jose jose eso me interesa wow me viene está ganando grita 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 risted ya me olvides ya me olvides ya me olvides eso Tengo en la vida Porque me Eso Van bien Te está dejando tu G Está ganando Mil a cien doy Defiéndase Acontejatele bien Voy para allá Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La traeré Aunque el mundo me limpia Toda la mujer Linda, blanca y morena Con su voz Y su color Hacen que Dios me muera Porque te fuiste Y me dejaste Si soy el macho De tu vida, mami Oye Yo soy culpable De esta boda Oye No quiero ir a tu familia Mami, mami abre la ventana Que voy para allá Que me gusta esta mujer Que voy para allá Amigo mío si la ve Que voy para allá Pues Que voy para allá Que voy para allá Que voy para allá Eso Está ganando Soño Viene, viene la revancha Viene, viene la revancha Bien, bien, bien No se asuste caballero Justo un hombre de clase Se le ve Vamos Lo que usted quiera caballero Suelta Usted quiere una mujer al agua Y defiende Defienda su derecho Bien Eso es de la ambas Y le queda anda Bien, ahí viene No, mentira Porque está todo Pequena para mí De allá Mi corazón De a por mí Eso Pero no te supe valor Yo me traigo ¡Jajaja! 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 Va ganando No te dejes de tu chica Tú eres el mío ¡Va el mío! Suéltala 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 Me quedo callado ¡Ay, Dios! Callado Como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un río Lo menos se lo espera Cuando menos no imagino Según el día no me aguanto Y voy en el giro ¡Cante! Y se lo digo a los gritos Si me tomas por el robo Tienes talento Tienes talento Le falta ayuda ¡Vame, hermano! ¡Vame, hermano! ¡Vame, hermano! Se quedó corto Venga Vamos, vamos, vamos Que van casi dos minutos ya ¿Cómo dice? ¡Cantele, hermanita! ¡Wow! ¡Qué buena! La foto tuya Puesta en mi cartera Y después me dijiste Que cocinaste un arroz Con habichuelas Las alaste tú Yo sé que fuiste tú Y después Fuiste tú Que te robaste los 500 Que vean la cartera Y se lo diste por ladrona La ladrona A tu abuela La ladrona eres tú La banquera Yo sé que fuiste tú Pues sin querer Y fue ella Ya Fuiste tú Fue ella Ya Se jodió Está ganando Está ganando Está ganando Está ganando Se fue Bien A la cuenta de Mil 22 22 2.000 Suéltasela Y si él lo pide Hay que darse El tiempo no estaría de mal Eso 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 está bien Pero aquí lo que nos gusta Es la bachata Vamos ayer Lo que usted quiera Dele para allá Suéltala Guácate la última Para ahí La última Hasta que se vaya Suéltala Suéltala Pero en este caso Lo van a cantar Porque todo mundo Se la sabe Vamos a ver Dale 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 Bien La última Y acá vamos Y tenemos que andar Porque se dice Esa la Sammy Y la Volviendo a ti Y